Julita Kroos pregunta, profesor, la formación de mafias y monopolios en cualquier sector es evidente, ¿cómo se aborda desde el liberalismo y minarquismo? Depende que entendamos por monopolios. Si por monopolio entendemos que una empresa, a través de la libre competencia, es decir, compitiendo equitativamente con otras, consigue una posición predominante, incluso única en el mercado, pues muchos no vemos en principio ningún problema con ello. Es decir, si los consumidores, la empresa que más valoran es una y una sola y compran sus productos de esa, porque es la mejor de entre todas las alternativas existentes y potenciales, pues es lógico que esa sea la empresa que se quede con todo el mercado, porque es la que lo está haciendo mejor, la que mejor satisface las necesidades de los consumidores. Si por monopolio mafioso entendemos que una empresa se vuelve muy grande y contrata matones, digámoslo así, para impedir que otras empresas surjan, pues eso evidentemente es problemático. ¿Cómo se aborda esto desde el liberalismo y desde el minarquismo? Hombre, pues de la misma manera que el Estado, en una sociedad minarquista, está para proteger a las personas de la agresión de otras personas. Si unos empresarios mafiosamente impiden que otros compitan en un sector, si les rompen las piernas, o si rompen las piernas a sus clientes, o a sus proveedores, o si les queman los locales, pues esos son actos delictivos, que habría que, evidentemente, perseguir. Yo creo que es más interesante el caso de cómo se abordaría esto en el anarcocapitalismo, porque claro, en el minarquismo, ya digo, si por mafia entendemos lo que es una mafia, es decir, una organización que utiliza la violencia para impedir que otros compitan, en el minarquismo la respuesta es clara. El Estado está para defender a aquellos que son víctimas de la agresión. ¿Qué pasaría en el anarcocapitalismo? Pues básicamente pasaría, o debería pasar algo similar, a la resistencia ciudadana frente al despotismo o a la tiranía estatal. El Estado no es más que una especie de mafia predominante. ¿Cómo los ciudadanos se protegen frente a una mafia predominante como el Estado, e impiden, dificultan que ésta expanda su poder de manera cuasi limitada? Pues resistiéndose, en ocasiones de manera no pacífica, contra una agresión previa, claro, resistiéndose frente a ese riesgo de tiranización. Y eso es algo que frente a una mafia, a una mafia en este caso privada, todavía no institucionalizada como Estado, pues también podría suceder en el anarcocapitalismo. Es decir, si alguien ve que una empresa mafiosa está impidiendo que otra compita, pues legítima defensa, junto con el resto de la sociedad, para impedir, para bloquear que esa mafia impida a otras compañías entrar en el mercado. Sería como una justicia descentralizada, una vigilancia permanente de la injusticia descentralizada.